Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes de hoy. Iniciamos nuestro flash informativo con una excelente noticia, pues el boyacense Diego Camargo Pineda a sus 22 años de edad se coronó como campeón de la versión 70 de la Vuelta a Colombia. Aquí en Tele Santiago le contamos un poco de su historia. A sus 22 años, el boyacense Diego Camargo Pineda se coronó como el campeón de la versión 70 de la Vuelta a Colombia, un orgullo para el municipio de Tuta y el departamento entero. Nos enorgullecemos de tener a un gran campeón, una persona humilde, una persona formada de valores, tal vez de muchos sufrimientos, pero esto lo ha llevado obviamente a estos pasos agitantados. Diego Camargo, un gran paisano de la vereda El Alizal, hijo de Isidro, de Blanca, unos campesinos trabajadores que día a día lo han todo para el sustento de sus familias. Diego es un joven oriundo de Tuta, más exactamente de la vereda El Alizal, 15 kilómetros del municipio. Vive en una humilde casa de adobe junto a sus padres, segundo Camargo y Blanca Pineda, y desde niño supo que su gran vocación era el ciclismo. Un niño muy vicioso, un niño que le ha tocado trabajar muy duro, muy fuerte. Allí Diego a los 8 años, 10 años ya estaba cargando la fumigadora, ya estaba arriendo los bueyes con el asadón en el surco al pie de su padre, segundo Isidro, ayudando en los oficios domésticos también con la acera Blanca Pineda. Entonces, pues esta historia es importante, un niño luchador allí en el campo. Sus familiares recuerdan los innumerables esfuerzos que debían realizar para acompañarlo, pero sin duda, Diego es la fiel muestra de que con amor y sacrificio, los sueños se pueden cumplir. Él le nació la idea del ciclismo, llegando ya en el Colegio Agrícola del Cruce a su estudio, ahí pues tuvo la oportunidad de tener una pequeña bicicleta y empezó esa pasión por el ciclismo y ahí ya se dio la oportunidad de que empezara a correr en algunos circuitos municipales y veredales que se desarrollaron en el momento y empezó a mostrar su capacidad en este importante deporte. Por eso en este 2020, ya con la camiseta del Colombia Tierra de Atletas, Diego logra convertirse en el tercer pedalista de la historia en ganar la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia en el mismo año, igualando a sus paisanos Rafael Antonio Niño en 1970 y Oliverio Rincón en 1989. Desean de los mejores éxitos porque Tuta es tierra de campeones, Tuta es reconocido por su gran labor, que viva Tuta, que viva Boyacá y esto es un compromiso con el deporte. Continuamos con la segunda noticia, pues hasta el próximo 30 de noviembre los contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes se podrán poner al día bajo los beneficios establecidos por el Decreto Legislativo 688 del 2020. Hasta el próximo 30 de noviembre tendrá vigencia los beneficios establecidos por medio del Decreto Presidencial 688 del 2020 para los contribuyentes del país. Para el Decreto 688 del 22 de mayo del 2020 establece, entre otras medidas transitorias, que para las obligaciones tributarias y las relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de la Vuelta a 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 la Vuelta. En el objetivo de verificación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y para Fiscales, la tasa de interés de mora establecida será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente a la tabla bancaria correspondiente en la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Estos beneficios redundan en la tasa de interés, la cual corresponde a la tasa de interés bancaria corriente para créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia al momento del pago. Igualmente informamos que los beneficios establecidos en la Ley 20.10, Ley de Crecimiento Económico, aún fueron ampliados hasta el 30 de noviembre del presente año, tanto para el principio de favorabilidad en la etapa de cobro, como para la conciliación constitucional administrativa y a su vez para la terminación por mutuo acuerdo. De esta manera, los contribuyentes de actividades económicas afectadas por la emergencia sanitaria, la tasa de interés de mora será liquidada diariamente en una tasa que sea equivalente al 50% de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Por otro lado, me permito informarles que entre enero y septiembre del presente año se han otorgado 1.176 facilidades de pago y se han autorizado en el transcurso del año 2.369 facilidades de pago abreviadas por más de 368.000 millones de pesos. Además, la medida transitoria estableció facilidades de pago, tasas de interés moratorios beneficiosas, conciliación contenciosos administrativos, terminación por mutuo acuerdo y el principio de favorabilidad en la etapa de cobro. Finalmente, la DIAN ha puesto las herramientas necesarias, las herramientas tecnológicas que para que de manera virtual los contribuyentes puedan acceder a estos beneficios y para estos efectos, los invitamos a que consulten www.dian.gov.co y puedan revisar cuáles son los beneficios y cómo acceder a los mismos. Los contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes podrán consultar los beneficios y forma de ser parte de las medidas transitorias expedidas por el Decreto 688 del 2020 a través de www.dian.gov.co. Continuamos con la tercera noticia, pues con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Tunja nos invitan a sensibilizarnos frente al tema y reflexionar durante el conversatorio Más Diálogo, Menos Violencia. Conmemorando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos prepara el conversatorio Más Diálogo, Menos Violencia. Con la intención de generar este espacio primero para presentar la ruta de atención en prevención de violencias de género en la Juan, pero adicional a eso reflexionar junto con la doctora Astrid Castellanos y mi caso Diana Vargas, reflexionar sobre la situación actual de las violencias contra la mujer en nuestro departamento de Boyacá. El evento, que será transmitido a través de la fanpage de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, se realizará el día viernes 27 de noviembre desde las 10 de la mañana, generando espacios de diálogo y reflexión sobre el contexto actual de la violencia contra la mujer en Boyacá. Hoy las cifras de violencia contra la mujer en nuestro país son alarmantes. El incremento de feminicidios a raíz de la pandemia también es un indicador de alarmas sobre el cual es importante hablar y, por supuesto, la invisibilización de las niñas en el marco de la pandemia. La comunicadora social Diana Vargas estará acompañada de la defensora de derechos humanos Astrid Castellanos. Ambas nos invitan a inscribirnos y a ser parte del diálogo a través de las plataformas digitales de la Juan. Así que está abierta la invitación, pueden consultar el enlace de inscripción en la página web de la Juan en el evento, en el evento que está programado y también podrán seguirlo a través de redes sociales del Facebook Live de la Juan de Castellanos que se realizará ese mismo día en simultánea. Será el día viernes 27 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Así que agradecemos a todos y a toda su participación en este evento. Este es un espacio que además de reflexionar sobre las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en Boyacá, pretende compartir experiencias y apostarle al diálogo como herramienta de transformación social y cultural. Vamos a unos mensajes de interés y volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Bienvenidos a Spring Step. Tenemos calzado para toda la familia, botas, botines, calzado infantil, deportivo para hombre. Manejamos las mejores marcas nacionales importadas. En Spring Step nos gusta consentir a nuestros clientes. Por eso tenemos promociones durante todo el año. Tenemos crédito de aprobación inmediata. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros clientes y colaboradores. Y además les llevamos los productos directamente al domicilio. Los esperamos en la calle 20 del Centro Histórico. Teléfono 743 2955. Teléfono 743 2955. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad. Avanzamos juntos por nuestra gente. Y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Cuando llegamos a la corporación nos trazamos un reto fundamental. Y era ser capaz de entablar puentes entre la naturaleza y la especie humana. La intención de esta cartilla para colorear es llegar a toda la comunidad en general. Llegar desde niños, pero también a los adultos que pueden divertirse coloreando. Entonces esta cartilla quiere llegar a colegios, a reservas naturales, a procesos comunitarios. Para que interactúen y vayan conociendo las aves de su territorio. Es una estrategia de educación ambiental con el fin de dar a conocer aquellas especies que están en algún grado de amenaza. Las especies endémicas que están en nuestro territorio. Esas iniciativas entonces no solo sirven para enamorarnos más de las aves y aprender sobre su importancia. Sino que además más adelante cuando conocemos mejor las especies podemos articular y apoyar mucho mejor los procesos de conservación sobre la biodiversidad. La cartilla para aves surge también un poco en respuesta al confinamiento. Y es que en el marco de la pandemia, los primeros meses de marzo a junio, julio, totalmente encerrados pudimos ver cómo estábamos ávidos de naturaleza. Y cómo estábamos nosotros necesitando conectarnos con la naturaleza. Y de allí pues indudablemente vimos una enorme oportunidad que permite conocer geografía, ecología, el rol de las aves. Pero además tiene un componente estético, tiene un componente artístico. Pero además el uso de los colores insta a la creatividad de los niños, de los adultos. Y es que las aves son colores. Y colorearlas es darle vida a esas ilustraciones. E invitan al reconocimiento de sus características para cuidarlas y protegerlas. Convirtiéndote así en benefactor de tu propia obra. La guía como tal tiene 40 especies de aves. Y lo particular es que la cartilla también incluyó a uno de los personajes, tal vez de los biólogos más reconocidos del país, que es Fernando Ayerbe. Que es ilustrador, que es biólogo, que es científico. Hemos hecho desde la ilustración de las siluetas de cada una de las aves, el diseño de la portada. Hemos pasado por el proceso de diagramación, donde podemos encontrar algunas áreas protegidas del departamento. Algo interesante que tiene esta cartilla es que vamos a manejar unos stickers que hace un poco más interactivo. Es una referencia para que las personas puedan dibujar el aves lo más cercano posible al sticker o a la fotografía. Esta cartilla, además, es el resultado de un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque allí estuvieron los geógrafos, los biólogos, los ecólogos, los diseñadores, los fotógrafos, las personas haciendo corrección de estilo. Y es un trabajo no de la corporación, sino es un trabajo de todos los boyacenses. Porque queremos que estas primeras 20.000 cartillas, un tiraje muy importante, pues indudablemente tengan la posibilidad de generar procesos de transformación. Creo que las aves tienen un poder que ningún otro grupo de animales tiene. Y es un carisma especial que a la gente le llama mucho la atención. También creo que los pajaritos son un perfecto exponente del lugar donde habitan. Y funcionan como sujetos para contar historias de los bosques. Por eso, de nuevo los felicito y les agradezco por realizar proyectos tan bonitos y tan interesantes como este. Yo creo que son maravillosos, son proyectos plausibles. Este de la cartilla me parece que es magnífico. Me parece que va a tener unos réditos para la región importantes ahora y al futuro. Y los felicitamos y ojalá muchas más instituciones hagan lo mismo. Realmente es un proyecto que va a hacer que los niños empiecen a enamorarse de nuestras aves, de nuestros paraísos, de nuestras riquezas. Porque quien está enamorado de la vida es incapaz de hacerle daño. Cada sábado más oportunidades de ganar. Porque pagamos el mayor en cualquier serie y un total de 24 mil millones en premios. Compra ya, tu lotería de Boyacá. ¿Te perdiste de algún programa de TeleSantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook TeleSantiago Tunja y YouTube como Canal TeleSantiago. También, encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com Y en la aplicación de TeleSantiago Tunja para dispositivos Android. En TeleSantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia TeleSantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como TeleSantiago Tunja. También, en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos TeleSantiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Los consultorios jurídicos de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja y la Universidad Antonio Nariño, sede Duitama, ofrecen asistencia legal a la población migrante y refugiada. Contáctenos en las líneas de atención Tunja 320-409-6993 y Duitama 310-213-2901 O envíe sus inquietudes a santotomastunja.org o uan.opcionlegal.org Gracias por seguir en sintonía. Aquí continuamos con la cuarta noticia. Pues por medio de un convenio interadministrativo, Sogamoso recibirá la inversión en material vial para la adecuación de una vía del municipio con recursos de la administración local e invías. En Sogamoso se construirán 673 metros de espacio público en la Transversal 7, desde la Glorieta Chincá hasta el sector de los Capitancitos. Ha habido una preocupación de los sogamoseños porque entre el Colegio Sugamuxi y el Chincá no hay andenes y nuestros niños a diario se exponen junto a los carros que van por la vía nacional. Pues quiero hoy darles una buena noticia y es que iniciamos las obras que permitirán que tengamos andenes desde la curva de Capitancitos hasta el sector de Chincá. El desarrollo de esta obra permitirá el tránsito seguro de los ciudadanos que se desplazan junto a la vía nacional, la cual conecta con la vía de la Cusiana y por la cual diariamente se desplaza un alto número de vehículos de carga pesada. Aquí quiero reconocer el apoyo del Ministerio de Vías y Transportes y del INVIAS en un trabajo en equipo que hemos hecho con nuestra Secretaría de Infraestructura. ¿En qué consiste la labor? Nosotros abriremos la brecha y en esa brecha se instalarán los tubos para que la empresa de energía haga todo el proceso de subterranización de redes. Para el desarrollo de los trabajos, el Ministerio intervendrá alrededor de 476 millones de pesos, recursos que se ejecutarán a través de la Secretaría de Infraestructura en un trabajo previsto a desarrollarse durante cuatro meses y medio. Las empresas de servicios públicos harán lo propio, también en el gas y pues bueno en equipo trabajaremos para que luego ellos hagan los andenes, una inversión de un poco más de mil millones de pesos que le reconozco y agradezco al Gobierno Nacional, pero también un trabajo en equipo y una gestión que hicimos muy juiciosos nosotros para el bienestar de ustedes, de nuestros niños. Se intervendrán 673 metros de espacio público en el Constado Sur, en donde la obra también contempla acceso para discapacitados, rampas y bahías de parqueo. Así mismo se subterranizarán 760 metros de red de alumbrado público y se repotenciará el sistema con instalación de luminarias de tecnología LED. Finalizamos nuestro flash informativo con una reflexión, pues frente a la emergencia de la ola invernal y el paso de huracanes, los obispos de Colombia han expresado su fraterna cercanía con quienes están padeciendo por estos desastres naturales. A la vez, hicieron un llamado a la solidaridad de los colombianos para que se unan al clamor de tantos afectados. Los obispos católicos de Colombia manifestamos nuestra cercanía fraterna a las comunidades afectadas por la ola invernal y por los huracanes que están azotando a la zona caribe de nuestro país. Hemos sabido de los obispos de Cartagena, de Santa Fe de Antioquia, de las diócesis del Chocó, del Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, que las situaciones allí son realmente dramáticas. La pastoral social nacional, los bancos de alimentos, las diócesis mismas ya han activado las rutas de ayuda caritativa, de asistencia humanitaria en situaciones de emergencia para estas comunidades y establecido canales para poderlas ayudar. Invitamos a todo el pueblo colombiano a hacer correr una ola de solidaridad para estos hermanos nuestros que están necesitados. Todos vivimos situaciones difíciles por la pandemia, pero es hora de manifestar desde nuestra propia pobreza y limitación una compañía efectiva, una ayuda para aliviar en algo el dolor de estos hermanos. A las comunidades católicas les pedimos orar por ellos. Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias. Recuerda que usted puede tener acceso a todo nuestro contenido a través de la aplicación para dispositivos Android como Tele Santiago Tumham. A todos ustedes les deseamos un feliz resto de vida. ¡Gracias!